En Zoco Handmade creamos productos únicos hechos a mano con telas del mundo. Además, buscamos con ello la mejora de la calidad de vida y las condiciones laborales de grupos con dificultades de integración. Comenzamos este proyecto con la intención de crear una marca de complementos de moda confeccionados por nosotras que recogieran la esencia de distintos países. Siendo nuestra primera parada a Marruecos, transformamos cojines en bolsos únicos, dándonos a conocer a través de las redes sociales. Después de seis meses de trabajo, más de mil seguidores y un viaje a Marruecos, hoy es el día en el que queremos llevar nuestra iniciativa mucho más lejos. Queremos generar empleo en distintas comunidades, ofreciendo oportunidades de trabajo a personas que lo necesiten. Actualmente, para la costura de los bolsos estamos trabajando con la Fundación Ramón Noguera, que tiene como misión mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Queremos generar valor en aquellos lugares de donde proceden los materiales de nuestros complementos. Lo que estamos diseñando es una colección totalmente nueva que se confeccionará en la península, y trasladando la creación de los bolsos de Marruecos directamente al país para apoyar su economía local. Así, manteniendo como foco Marruecos, nuestra intención es formar equipos de trabajo con mujeres originarias de la zona, para que además de poder cobrar un sueldo digno por medio de la confección de los bolsos, aprendan a gestionar una empresa, empiecen a valorarse y a creer en sus capacidades, aporten su punto de vista y puedan diseñar nuevas creaciones que se incluirán a las colecciones de Zoco bajo el nombre de cada creadora, mostrándoles así la importancia de su labor y su rol esencial como parte de este proyecto. Nuestro objetivo con esta campaña es llevar a cabo un primer proyecto piloto recaudando fondos para la adecuación del espacio, la compra de los materiales y el equipamiento. Para ello pasaremos tres semanas en Marruecos conociendo distintas organizaciones de empoderamiento de mujeres con las que poder hacerlo realidad. Parte de los fondos irán destinados a dar a conocer el proyecto e impulsar la marca, y así incrementar las ventas y poder generar más puestos de trabajo. Somos Idoia, Juni y María y esto es Zoco, una pequeña iniciativa que sueña con poder generar un gran cambio.